Muy cerca de la Bahía de la Paz, la colonia de lobos marinos de La Lobera, ubicada en el área natural protegida de la Isla Espíritu Santo en el Mar de Cortés, enfrenta un serio problema de desatención y sobrecarga de redes y líneas de pesca que quedan a la deriva. Al ir y buscar su comida, se enredan frecuentemente con las redes de pesca y entonces la red se le queda atorada en el cuello o en la cara. Entonces el problema es que cuando empiezan a crecer, esta red se les va ajustando y les crea un dolor inmenso. Daniela Bárcenas, Eréndira Valle y un grupo de ecologistas contactaron expertos del Marine Mammal Center de California para impartir un taller para desenmayar lobos marinos. Participaron funcionarios de Profepa, la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, la Marina Armada de México, rescatistas y académicos, entre otros. Este método innovador de disparar un dardo con un cóctel de medicamentos permite mayor seguridad para los rescatistas y para los propios lobos marinos. Con esta mezcla los lobos pueden salir, respirar, lo capturas, ya está sedado, que además es muy importante para que no lastime tampoco a la gente que lo está tratando, a los veterinarios. Es mayor la incidencia en los islotes cercanos a La Paz, sin embargo, aquí en Los Cabos también tenemos reportes de lobos enmayados. Se pretende que las autoridades establezcan un programa de desenmaye de lobos marinos cada tres meses. Con información de Daniela Bárcenas y Eréndira Valle, Armando Figaredo, Cabo Visión.